No me corto el corazón verla así, pero tengo que irme a una entrevista de trabajo. Tranquila, mamá. Te dejo en buenas manos. Por favor, cuídala, ¿sí? En su última temporada, cada vez más emocionante. Hola, Carlos. ¡Qué sorpresa! Francesca, por favor, acompáñame a mi auto. Necesito que reconozcas a una persona. ¡Franchesca Meldini! ¿Conoces a este hombre? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este miércoles a las 8 y 30 de la noche en América.